Producción es Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video. Un poquitito en el agua de sube, pero estamos viviendo. Hoy por aquí vamos a cantar un tema especial de mi servidor. Vamos a hacer un show de temas originales, pero sí. Chaca chaca chiqui 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 chiqui. Chiqui 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 ch ¡Esto que es sabroso! ¡Esto es sabroso! ¡Esto es sabroso! ¡Ahí está la vuelta! ¡Ahí está la vuelta! ¡Esto es sabroso especial para la familia Flory! ¡Parece este sabroso y homenajeado! ¡Esto es sabroso! ¡Se accompague! ¡Ahí está la vuelta! ¡Esto es sabroso! ¡Esto es sabroso! ¡Y es sabroso especial para la familia Flory! ¡Parece este sabroso especial para el familia Flory! ¡File de hay un hotel de familia Flory! Vamos a ir a mano, ahora Para la playa papucha, ¿sabes? Esto por el que ver más, es un poco que me vea Con putina por aquí, ya no me va a cobrar Tampocas para acá ustedes Eso bonito, zapatea, zapatea, zapatea Eso Y mira, toma este tipo de ejercito, playa Para avanzar Un, dos, 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 dos ¡A tu, dos! ¡Pegra, peca, pega! Ahora vamos a entrar en la piel Vamos a entrar en la piel ya Y aunque sigan con chachay Ya estoy con más al agua, ahora sí, ¿eh? ¡Eso, vamos bonito! Chica, chica, chiqui, chiqui Chica, chica, chiqui, chiqui Hoy te traigo el nuevo ritmo de mi cantarín El soltero, vicalí, te empezaron a cantarín vamos a cantar a la pulita oiga pero que está pasando maestro póngale normal doble click maestro doble click eso oiga super pitch eso ya por fin oiga se pija maestro oiga 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 Ay, mi vulito, para las pilitas, más cosas relletín Baila, baila, mi guantina, más cosas mirelletín Baila, baila, mi guantina, bajo a la vuelta mulita Con chula patabelita, bajo a la vuelta mulita Con chula patabelita, bajo a la vuelta mulita No te caigas ni mulita, no te achones ni mulita No te achones ni mulita, no te achones ni mulita Eso para todas las lunitas Buenas noches Y vamos con los éxitos Originales para mi gente, originales Seguiría mi sabor Voz 7-8 Ah no, pues ya reconocen ustedes Cinco, cinco, me estoy a la carne de aquí Eso, vamos bailando Vamos, roditos, ahí vamos Arigimurita mayosa Arigimurita mayosa Arigimurita mayosa Ota momsáminem rita Ay h Una muchita con lengua, eso es lo que quiero decir ¡Oiga, mejor que sea, que sea! ¡Mestre, negro, mestre! ¡Favorito, bonito! ¡Favorito, bonito! Y nos vamos ahora siguiendo partecitas Para todos los nueve y matanjas ¡Éxitos originales! ¡Favorito, bonito! ¡Favorito, bonito! ¡Favorito, bonito! ¡Favorito, bonito! ¡Favorito, bonito! ¡Favorito, bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 y para mis amigos vengan por aquí saludan las mamitas por ocho eso arriba las manos arriba las manos dos tres solo dos no hace presencia no te digo algo yo mismo tengo que venir para hacer presencia no puede ser vamos a ver las manos arriba las manos arriba vamos arriba arriba eso vamos bonito oiga como que Romerino Alto decían que es frío falso ha sido abrigadito ya hicieron su verdad ya ya vieron vamos volviendo a seguir esta partecita cumple con el ritmo Jesús se rió el inercivil soñadito ya está marcado por eso sí y salen vamos me chiquita me pido y me quiero te quiero te apoyo y solo me doy contigo con el cielo con el lado me pido y es decir me pido me pido y me pido me pido me pido tu piel en mi corazón me pido no perro del lado es tan me pido es mar en mi me pido me pido me pido me pido me pido mi amor me pido me pido me pido mi amor es que yo te doy no lo digo yo contigo con el cielo que es el amor tú te enseñas que hacer mi mente me pido 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 mi corazón me pido 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 vamos con un tequita más sí con eso sí muchas gracias suerte de fin si me pido suerte suerte de fin eso escuchen Este es un quichito Vaya un poquitito más maestro Vaya por ahí, por ahí Préstor Este es un quichito 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Echas las puntas! ¡No puede ser! Oigan, ¿Por qué? Van a limpar y si estás todo regalado ¡Eso! ¡Vamos! ¿Te enseñas que te creerías? ¿Cuándo llores de que te amabas? ¿Esas caricias y las sinceras? ¡Es tu cariño tierra lateros! ¿Esas caricias y las sinceras? Y tus cariños, si eres verdadero ¡Vamos! Ok, después de cagullita y nueve ventanas Así que tres Ok, ya van a tropez mirados, ¿ya? Pero ahora sí cortará, no sé nada más ¡Eso! ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos, hermanita! ¡Vamos, comienza! Ya para hacerle despecharle la masa ¡Vamos, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Que goce, goce! ¡Vuelve a la madre! ¡Vamos, hermanita! ¡Vamos, hermanita! ¡Vamos, hermanita! ¡Vamos, hermanita! Una canta tan preciosas Es María, María Segunda Cuando está con fe en un desconfío Bueno, vamos a ver, es una canción de un tema de� Lo coloquino estoy por ella, lo coloquino yo por ella Es mi gatita se la retengiosa, es la gatita se la cariñosa Vamos cambiando la gatita, ahora si Hasta aquí vamos a trabajar con el río Buenas noches, muchas gracias Perfecto, originalidad Vamos a bailar a la cumbiecita, vamos a bailar a la cumbiecita Está muy bien En cuanto a la cumbiecita, el 10 Y vos hemos hecho el mismo Vamos a ver como baila esta cumbia Vente pasito, vente pasito, vente pasidito Vente pasadito, vente pasadito Ahí va ¡Vente pasadito, vente pasadito! ¡Vente pasadito, vente pasadito, vente pasadito! Pumbia, pumbia ¡Vente pasadito, vente pasadito! Ay, coche, tú no me dijiste que tu amor era por mí Tan solo debías decirte que si no veo ser tú Ay, coche, tú no me dijiste que tu amor era por mí Tan solo debías decirte que si no soy nada ¡Fobia, fobia! Una grosita de primavera, una tupiecita para terminar, ¿eh? Suavecitos, suavecitos, suavecitos Te vas a ir ahí Y para la medida flore Para que la vuelva noche A ti La voz de la luz ¡Vamos! Para el reino de mi amor Y para que la vengan Más en fin Y la grima Pero no sé por qué te alocaste Y ella llevo perdidamente Ni bien sabía que te amaba Y ya que si no era nada No sé por qué te alocaste Y ya sabías que te amaba y que si ti no era nada atrás. ¿Me acuerdas? Bueno, ya no se enloquearon, pero no. Hombre, si hermanos, puede ser algo de lesiones tan hermanas, pero no se enloque. Y para ti, florecita. Esta canción. El amor es primavera, es felicidad y encantador. Con esa es la realidad, en mi vida no hay otra igual. O siquiera se relairé para dar vida a tu vida. Que lo quisieras vivir, como lo harías vivir. Y bueno, con eso, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.